Son las 9 de la mañana de un domingo, me hizo levantar Beco 8 de la mañana para estar acá en el campito. Está espectacular el campo, esperando el estreno del Pucará, pero... ¿Y el Pucará dónde está? 9 y media, recién aparecen estos vagos a la cabeza Beco y atrás vienen dos autos, que no sé quiénes son. Uno Marcelo y el otro no sé quién es, debe ser la seguridad privada. Buen día, buen día. ¿Todo bien? ¿Qué tipo? Llegó el día Calvigioni, llegó el día. Llegó el día Calvigioni, llegó el día. El día Calvigioni, llegó el día Calvigioni, llegó el día Calvigioni. El día Calvigioni, llegó el día Calvigioni, llegó el día Calvigioni, llegó el día Calvigioni. El día Calvigioni, llegó el día Calvigioni, llegó el día Calvigioni. ¿Diseñador Federico Cieli? ¿Todo bien? ¿Nervios o no? Eh, vamos a ver... ¿Si? ¿Un poco de nervios? Eh, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Te fijaste a la trompa que deje? Sí, sí, ¿no? ¿Esto qué está ese? La verdad que es una obra de arte. y viste la amortiguación es una obra de arte ¿cómo te preparás para sacarlo Javier? sin problema que esté todo en orden centro de gravedad, motores mandos ese es el punto más importante el viento tendremos 15 kilómetros de sur, 15 kilómetros sur está bárbaro, el viento nuevo y está de la dirección que necesitamos así que está todo bien ¿cuánto pesa? ¿pensaste por parte? pesé por parte, debe estar en 9 al a ver dale está retrasé ¿está muy retrasado? no, no se va nada la vi por ahí abajo si, allá al lado del disco ¿has laburado? si, no, no, la llevo de encendido ah, ya, pero cuidado abajo está todo si, al final ¿qué incidencia le diste a los motores? ¿cómo quedó? los motores le diste 2 y medio para afuera afuera, a cada uno si, los tengo para abajo está bien este es el par de tiempo esto vuela bien ¿qué es esto? ¿el tema? el centro no, no, está lloviendo vamos a hacer un cargador va a ser lindo día si no, no lo apreté todo si ves que después tenés que corregir eso le echamos para atrás dale ahí ahí estamos ¿eh? ahí estaríamos ¿pero está tomando la punta de la nariz? la nariz dale un centímetro adelante del tornillo si, a veces espérate dale está ahí está ahí está ahí el tema es que no tenés chorro de viento si te quedás sin velocidad fíjense los galerones como lo ven a veces, te lo ven derecho este está perfecto así como está si la rueda de adelante bueno, llegó la hora de la verdad tenemos viento sur este calculo unos 15 18 kilómetros de velocidad las condiciones están dadas para que el estreno de Pucará sea todo un éxito ¿dónde sacaste el anemómetro para medir? y son tarde acá son tarde el encargado de sacarlo va a ser el piloto testeador Javier Cereceto se lo nota tranquilo el que está muy nervioso es Beco y el que está te digo bastante emocionado que se le ha notado bastante la emoción a través de los ojos es Marcelo Cerizola que de chico tuvo el sueño de tener un Pucará bueno, hoy se está cumpliendo ese sueño bueno, lamentablemente tuvimos que abortar el vuelo estreno porque no vemos seguro el tema del tren delantero del tren de atrevisaje y antes de hacer macana vamos a estudiar un poco cómo se puede mejorar el tren es 5 no, 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 no hay nada así igual los movimientos no, 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 no 어나jalo el que está se mu Hejado sí aparte se mueve el kilo el kilo es el kilo es el kilo es el kilo es el kilo en el kilo que se le da arrepentimiento sobre donde se puede se le puede ahora se le puede London por venir a que A una, a dos, y a las tres, arriba Ahí está Un aplauso Gracias, Beto Las calcos están estructuradas ¿Por qué está el controlador? ¿Por qué está el controlador? ¿Qué laburo, loco? ¡Qué laburo! Che, Beto, vos dejá que el rengo se cae Mirá si este loco se te cae el rengo No puede ni caminar Una pluma, lo veo de acá en San Romano Tengo un palabra ¿Vos sos de perro? Sí, sí, tú me hubo No, 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 pero vos soñaste con los remaches Guillermo, ya uno tampoco Esto va Camilo Aldao Está cerrado Lástima que no llegó más Por poquito Qué hermoso que está Mirá las toberas, el desgaste de la tobera De la seis Ah, sí, sí Levantalo, ya uno Pará, pará Descate bien de dónde lo... Pará, ahora ¿Ves lo que es el problema del tren? No pesa nada Tiene que volar muy bien esto Sí, sí Tiene que volar El Rulo está al revés Trabaja al revés ¿Por qué lo pasé? Métale la mano Que me está filmando, vos Que me está filmando Se abre, de tensarse se abre Baje, baja Tiene que estirar hacia atrás No, no, no Si ya me doy cuenta Está al revés el Rulo El Rulo tenía que poner un avance positivo Pero no, después lo tuve que poner recto Recto y con el Rulo ¿Puedo poner la marcha ahora? Sí, tengo la marcha El problema que vos podés tener acá Es que te entra encima y cuando tenga velocidad Es como un hijo, ¿no? Es como un hijo, ¿no? Para vos A ver, fijate el Rulo Mira ahí Mira ahí Mira ahí Mira ahí AHHHHHHHHH